Bien amigas, ya estamos de regreso y nosotros como todos los días en el segmento de Ideas Creativas que nos tendrá el día de hoy nuestra amiga Erika Vázquez, ella es de la empresa Pinto 8 y en mi mano ya tengo el paquete, el gran regalo y el sorteo que en este momento va a estar ingresando así es amiga, solamente con la llamada telefónica que puedas hacer el día de hoy al 330-8888 entonces todos vamos a llamar porque tenemos un hermoso regalo para que puedas hacer unas decoraciones en casa gracias a Pinturas, a Pinto 8 y en esta mañana está ya con nosotros nuestra amiga Erika Vázquez ella nos va a enseñar a hacer un hermoso cuadro de textura con unas siluetas de mariposa que están muy de moda ahora y los materiales les vamos a dar conforme vayamos avanzando la técnica que tenemos así es, pero para ello queremos ponchar las cámaras, este es el trabajo que vamos a realizar este es el trabajo que vamos a realizar nosotros, usted se preguntará cómo lo vamos a hacer lápiz y papel porque ya comenzamos con el procedimiento Erika así es, en uno de los materiales en la lista es el papel Kleenex, el papel que generalmente llevamos en la cartera este papelito o esta servilleta tiene tres capas, la cual las vamos a desglosar y posteriormente las vamos a arrugar y pegar sobre la superficie de madera en este caso como pueden ver en esta parte está ya pegado una vez que tengo pegado y está seco el pegamento lo pego con cola con cola, con cola, con cualquier cola porque es papel a madera o a trupán comienzo a darle el fondo blanco porque como ven ustedes acá se ve traslúcido y no queremos esa terminación está en una madera ¿verdad? sí, es una base de trupán entonces esto es lo que comenzamos a hacer moteamos, terminamos de pintar el blanco una vez que yo tengo ya pintada mi superficie de blanco seca, que procedo a transferir el diseño en este caso es una mariposa lo transfiero, tengo el papel carbón y este es el diseño que me queda acá transferido una vez que tengo eso, dentro de la lista de materiales hay una jeringa la que usamos para inyectable yo no voy a usar la aguja, solamente la parte de la jeringa para poder succionar que voy a succionar, que voy a extraer o que voy a poner aquí va a ser la masa texturadora o la pasta texturadora de Pinto 8 esta jeringa la voy a usar como un lápiz y voy a comenzar a apretar o a presionar en forma muy suave para que pueda salir la masa en líneas muy delgadas eso es lo que va a hacer que mi mariposa quede en alto relieve o el contorno de la silueta esté en alto relieve wow, que interesante entonces puedo hacer cualquier otro diseño puedes hacer cualquier otro diseño eso no evita nada ahora, conforme el grosor que tú desees, vas presionando si yo lo quiero más grueso que ahorita lo acabo de hacer para que lo puedan ver las amigas presiona un poquito más fuerte más delgado, apenita solamente para que pueda caer la pasta ok, ya este diseño lo dejamos a un lado para que pueda secar una vez seco como pueden ver aquí yo procedo a pintar con las pátinas ¿qué son las pátinas? son las pinturas traslúcidas las cuales nos dan otro tipo de acabado y lo podemos utilizar en diferentes superficies no solamente en madera como es ahora sino también en cerámica podemos hacerlo procedo a pintar con el pincel chato solamente le doy el toque de amarillo estas pinturas por ser al agua son combinables siempre tenemos un trapito o un papelito para poder limpiar el pincel cojo la patina roja y comienzo a darle acá para poder realizar la combinación que tiene limpio el pincel y comienzo a difuminar eso es lo que yo hago entre el rojo y el amarillo y es muy importante siempre lo que es este el juego de colores ¿verdad? saber la coloración así es con qué colores lo que podamos ponerle en este caso le vamos a poner un verde manzana y en este verano estos colores son muy hermosos así es y el cuadro solamente este lo podemos usar para decorar de repente un espacio de la sala el dormitorio de la niña y no también este en este caso yo he escogido un fondo negro para que pueda realizar más el color pero en el caso del cuarto de las nenas pues podemos hacerlo de otros colores ¿no? no hay problema ¿es otro trabajo también lo puedo hacer en vidrio? o necesariamente tiene que ser en madera ¿no? no, no, no en madera o en bizcocho en vidrio no porque resbala y nunca va a secar en cambio la madera y el bizcocho absorbe ahora si yo quiero acelerar el secado pueden hacerlo con la secadora de cabello y ahí le estamos dando es verdad que se ve diferente los colores son muy llamativos bien hermosos sí, sí los colores son bastante bastante llamativos para este tipo de de trabajo y no solamente es para pintar también yo puedo pintar con mates y y como se llama y darle un un tono con estas pátinas ya que son pinturas traslúcidas no te van a definir los colores todo estas creatividades amigas lo puede hacer ustedes con las pinturas acrílicas gracias a pinto ocho así es ahora aquí solamente con un pincel chato y color mate negro pinturas mate acrílica todo es son las pinturas acrílicas de la empresa ocho así es son pátinas pátinas que es muy diferente al mate acrílico las pátinas son traslúcidas como ya lo pudieron observar terminamos allí las pátinas son traslúcidas traslúcidas así es terminamos allí en este espacio que hago yo en la otra parte que ya hemos puesto a secar parnisamos para darle un toque un brillo un brillo un acabado y un sellado para que se pueda apreciar como usted lo está viendo aquí en nuestra en nuestro diseño bueno después de este procedimiento que sigue solamente el secado y ya queda ahí terminamos es un trabajo rápido sencillo amiga y usted lo puede adquirir estos productos en la empresa pinto ocho o también de repente si alguien desea comprar las pinturas a qué número te puede llamar Erika a ver nos ubican en el dos seis dos treinta y tres veinte en la empresa pinto ocho para las clases también nos pueden llamar a la empresa al dos seis dos treinta y tres veinte o al nueve noventa y seis cuarenta y tres cincuenta y cinco sesenta y cinco así es mi amiga Erika también están dando clases ¿verdad? así es ahora para que puedan aprender aprovechando la campaña y puedan este también los niños a este aprovechar estas vacaciones